y se enfrenten en Lurín, dos equipos de Pueblo Libre, Jesús María, balón al área ¡Apasa! ¡Gol! 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 ¡The Galaxy! El servicio desde el sector izquierdo, Angie Ruiz, el anticipo en el primer palo por parte de Brian Apasa que le cambia la trayectoria a esa pelota, llega el primero aquí en el campo de Marte, Galaxy Tiros de esquina, vamos a ver si llega el segundo tanto para el cuadro rojo A esos casi, cuidado, vamos después de esta, viene el centro, ¡oh, el rebote! Intenta Galaxy, viene el disparo, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Cañavi! ¡Gol! ¡The Galaxy! El rebote que favoreció al conjunto rojo y apareció finalmente el número 16 El disparo de Víctor Cañavi, llega el segundo, ahora Galaxy Montalvo que toca para Escobar Escobar que se asocia ahora con Alfaro Alfaro que manda el balón largo y atención que está habilitado Velo Chaga, Velo Chaga, Velo Chaga, Velo Chaga, Velo Chaga, Velo Chaga, Velo Chaga ¡Gol! 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 De Galaxy 901, el disparo del cabezón Aldair Alfaro para pegarle de pierna derecha y en el cuarto por aquí en 11 minutos de este segundo tiempo Galaxy 901 la gente que respalda el trabajo desde la cancha radio, balón hacia adelante cuidado, atención que viene el disparo Escobar Gol de Galaxy la pelota de Alfaro para buscar a Escobar llegué a esta, sí se convirtió en el patrón del gol y definió de pierna derecha el remate cruzado y ahora Galaxy 901 tiene 5 Deportivo Platense Jara con la segunda, Jara con la tercera Jara que toca hacia adelante, la pelota muy cerca del área puede pedir el disparo, intenta por aquí Deportivo Platense pretendía por ahí Ramírez el disparo del área a distancia golazo gol de Deportivo Platense el rebote que favoreció el conjunto de Pueblo Libre y el remate fue de Richard Remtería para poner el descuento ahora Galaxy 95 Deportivo Platense 1 apareció Richard Remtería la firma del gol es un golazo de Hotpeg el placer de hacer deporte así es perfecto perfecto le va a pegar ahora Jara golazo gol 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 de Platense el disparo desde la pena máxima por parte de Jara llega un nuevo descuento por aquí en el campo de Marte ahora Galaxy 901 tiene 5 Deportivo Platense 2 apareció el número 18 Tayashi Jara la firma del gol es un golazo de Hotpeg y